No, la verdad que no. Y si es así, creo que sería merecido porque Jair Pereira está siendo de los mejores centrales que tiene el fútbol mexicano. Digamos, no me extrañaría que lo pretendan de otros lugares. Está demostrando un gran nivel, creo que podría haber estado citado para la selección pasada, y si sigue con ese trabajo va a tener más chance de irse a Europa y de jugar en su selección. No, nunca hablo de revanchas. Es un partido importante, un partido que marca historia, como todos los clásicos que se juegan. Venimos de ganar un clásico importante, venimos de ganar hoy el partido de Copa. A partir de mañana empezaremos a analizar y a trabajar el partido del sábado, y la primera pregunta, no, ventaja, en el fútbol no tiene nadie. Nunca vi que se haya ganado un partido previo a jugarlo. Es muy difícil. Estaría buenísimo porque directamente no concentramos, lo ganamos y listo. No, no, yo soy de... como respeté al rival de hoy, respeto a América. Tiene grandísimos jugadores, un entrenador con muchísima experiencia, hemos tenido buenos resultados, resultados de empate y alguna derrota. Entonces, lo respeto como a todos y trabajaremos de la mejor manera para poder darnos una alegría a nosotros y a la gente también. Nosotros no tenemos un gran plantel. El plantel nuestro está lleno de jóvenes. Hoy había nueve jugadores salidos de fuerzas básicas, si bien hay algunos grandes, pero, digamos, terminaron jugando muchos chicos de 20 años, 21, 22, y así está la primera también, los otros, los que están jugando más seguido por el torneo. Pero no tenemos un plantel de 30 jugadores. Nosotros somos 22, 23, como cualquier plantel. Y tratamos de que... Sí le doy un valor a que nosotros siempre tratamos de jugar de una misma manera, más allá de que jueguen los que juegan más seguido que otros. Nosotros tenemos, digamos, una identidad de juego. A veces nos sale mejor que otras veces, pero no es que tenemos un plantel numeroso. Estamos combinando con muchos jugadores de fuerzas básicas que ya llevan más de 6 meses trabajando con nosotros. No, yo creo que está bueno tener tantos partidos. No hay pretextos. El fútbol es así. Sí, y nosotros, digamos, que dimos una demostración de que en 24 horas jugamos dos partidos. Y muchos jugadores lo hicieron. Brizuela jugó dos partidos en 24 horas. Y no pusimos ningún pretexto. No, los jugadores están predispuestos, entregan todo. Y nosotros tratamos de ser realistas con nuestro juego. Cuando sale bien lo decimos, cuando sale mal también. No, no, yo ni pienso eso, la verdad. Solo pienso en nuestro equipo, en tratar de hacer un excelente partido y poder llegar a obtener un triunfo que lo queremos, lo deseamos. Y a mí particularmente no me gusta que nadie se quede sin trabajo. No, no estoy más allá de eso.